Música Cultivando Progreso, así se denomina el proyecto liderado por la Secretaría de Agricultura y Salud con apoyo de las Facultades de Nutrición y Dietética e Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia el cual capacitó a los campesinos y bateños en cultivo de hortalizas y producción de especies menores El proyecto Cultivando Progreso se logró consolidar gracias al apoyo de las Secretarías de Salud y Agricultura y fue formulado e implementado por estudiantes de las Facultades de Nutrición y Dietética e Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional con pobladores del sector El Hoyo de la vereda El Peñón La iniciativa nace desde el semestre pasado por las estudiantes de nutrición y pues básicamente ellas empiezan el proyecto para colaborarle a las familias para la seguridad alimentaria pero pues como desde la parte de nutrición pero sin embargo se queda cojo el proyecto de alguna manera porque no hay alguna asesoría técnica ya desde el punto de la agronomía entonces en ese punto entro yo a articular con las compañeras de nutrición y yo básicamente pues estoy acá empapada de las actividades de la huerta El objetivo era de este proyecto generar recursos para intervenir o al menos mejorar un poco la seguridad alimentaria y nutricional de las personas de las 11 familias que pertenecen al proyecto principalmente eran generación de recursos para mejorar la salud El principal objetivo del proyecto es ofrecer nuevas alternativas a los pobladores y apoyo al desempleo teniendo en cuenta la baja talla de los menores y en algunos casos la desnutrición de los más pequeños por ello se puso en marcha el cultivo de hortalizas y verduras como acelga, coliflor, lechuga, brócoli, espinaca, apio, zanahoria, remolacha y cilantro entre otras y la producción de especies menores con un galpón apto para 300 gallinas ponedoras que producen cerca de 160 huevos semanales que son comercializados en la zona Bueno, la Secretaría de Agricultura tiene dos enfoques de participación uno en el área agrícola, otro en el área pecuaria para el área agrícola específicamente la Secretaría de Agricultura apoyó el proyecto en el alistamiento de los terrenos, en horas tractor, en algo de abonos también les proporcionamos plántulas en el área de capacitación, perdón, en el área pecuaria trabajamos proporcionándoles parte de los insumos que se necesitan para el montaje de los galpones específicamente para el caso de la gallina ponedora con algunas especies y pues en ambas áreas con todo lo que tiene que ver con asistencia técnica y apoyo en general durante el desarrollo del proyecto A lo largo del proyecto los beneficiarios reciben permanentemente asesoría y capacitación en temas relacionados con la producción y comercialización de los productos así como en temas de nutrición y buenos hábitos alimentarios Pues básicamente yo hago capacitaciones de manejo de plagas y enfermedades estoy pendiente un poco de los daños que pueda tener el cultivo y hago las recomendaciones de fertilización o de labores que se deben llevar a cabo en la huerta para propender a que el cultivo se mantenga sin muchos agroquímicos y sin mucha inversión de dinero sino básicamente con la mano de obra y manejo cultural que hace la misma comunidad que está al pendiente de la huerta Es importante primero que todo compartir la experiencia positiva de este proyecto si bien es cierto tiene algunos vacíos en el orden de la comercialización no es solo un tema que le aplique a las pequeñas unidades productivas del municipio en general el productor agropecuario del municipio ha tenido problemas con la parte de comercialización pero pues viendo lo positivo de estos proyectos es importante de pronto identificar otros grupos en todas las veredas del municipio e iniciar la etapa de construcción y montaje de cada una de las unidades productivas Mi actividad es llevar cuentas, por ejemplo estamos haciendo un fondo, llevar cuentas de eso de que plata que sale, por ejemplo lo que se compra y lo que sale llevar por ejemplo huevos, cuántos huevos se han vendido, que plata se recoge, esa es mi labor Los químicos en sí nos dañan la salud y por eso hemos tratado de llevar este cultivo lo más orgánico posible que se ha podido El inicio fue a raíz de una visita que nos hicieron las niñas de la universidad hace unos seis meses creo de ahí se comenzó a gestar el programa, lo fuimos llevando poco a poco y ahí donde pueden ver, vamos ya, gracias a Dios bien adelantados